Obsesión Salad Esto es... Obsesión Salad, salad, salad Zapatito, 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 zapatito Paso a pasito me iré de aquí lejos de tu amor Lo nuestro no puede amarse aquí por tu maldita atracción Paso a pasito me iré de aquí lejos de tu amor Lo nuestro no puede amarse aquí por tu maldita atracción Solo recuerdos que darán de ti El alma con obsesión Salad, yo te olvidaré Solo recuerdos que darán de ti La vida no se acaba aquí, yo sobreviviré En la vida se sufre pero se prende Si o no, y le flore el muchacho Puritito corazón Porque tuviste que olvidarme, le mataste mi amor Porque tuvo que morir así nuestra relación Porque tuviste que olvidarme, le mataste mi amor Porque tuvo que morir así nuestra relación Solo recuerdos que darán de ti El alma con obsesión Salad, yo te olvidaré Solo recuerdos que darán de ti La vida no se acaba aquí, yo sobreviviré Y nos vamos bailando y gozando Por coge, guachacalla, y todo el accidente Zap, zapat tastes con un ratón Zap, zapata, zapateadito Zap, zap, zapateadito Sa, za, za, zapateadito Música